La nueva mezcladora de la marca Dame las Tetas llegó, la nueva Ufonia. Esta pinche mamona mezcladora se quiere sentir un culo, solo por apestar a caca, se destaca por tener perillas de volúmenes en lugar de faders, además de tener un diseño, según muy vintage y análogo. Tiene además un igualizador del máster de la más alta calidad y efectos que dan una sensación análoga debido a que los hizo Rupert Nip. Uno de los ingenieros en audio más pendejos reatudos del mundo musical, haz de cuenta el Checo Pérez del mundo de mezcladoras jajaja. Esta cajita de McDonald's con luces hasta tiene las orillas hechas en madera para que te sientas de la prehistoria, pero con la más nueva tecnología que te permite usar tu computadora directamente en ella, además de tener su pantallita de Tamagotchi que te muestra las frecuencias y volúmenes. La neta no es algo que el mundo necesitaba para terminar con las guerras y el hambre, pero sin duda se vería mamón que tuvieras una de estas en tu sala para presumir a tus visitas. La chingadera vale 3.800 euros, unos 70.000 pesos mexicanos, nada más debes trabajar un año sin comer ni gastar y listo. Nos vemos en la siguiente, besos.